¿Qué fue efectivamente lo que necesitamos? Y me dice si lo dijeron Y luego, pues ahí en las bolas lo metimos Cuando acordamos ya no meterlo Porque si lo dijeron Yo, a mí si me preguntan Yo no me acuerdo que lo habían dicho Porque si no a la hora que me llevaron a firmar Lo había dicho, no, esto dijimos que no entraba Punto Entonces cuando haces las cosas así Con esa premura, con esa presión de tiempo Con tanta gente discutiendo Pues comete errores Que fue efectivamente lo que necesitamos Les dan regañiza Por gandallas Si, pensaron que el presidente Pues no se iba a enterar De lo que quisieron meter En la propuesta del plan B De la reforma electoral Y estuvieron a punto de que se la rechacen La verdad que Qué mal actuaron Al meter esto de último tiempo Estos párrafos Que el presidente no estaba enterado Y lo cuestionaron en la mañanera Y el presidente dijo Bueno, pues que venga el secretario de gobernación Para que explique Qué fue lo que pasó Y resulta que sí Cometieron un error Y ya escucharon ahorita a Noroña Diciendo de que pues Según no se fijaron Es lo que dicen ellos Esto vamos a hablar en unos minutos Así que vámonos rápidamente Al intro del canal Para empezar El pueblo no es tonto Tonto es El que piensa Que el pueblo es tonto Con todo respeto A los tontos Muy buenas noches Amigos Sean bienvenidos A esta transmisión Gracias A todos los que se están sumando Al chat Bienvenidos Y también un cordial saludo A los que posteriormente Pues vean Esta repetición Les dan Tremenda Reganiza Por gandallas La verdad Sí por gandallas Porque no hay otra forma De llamarlo Pensaron que el presidente No se iba a enterar Del párrafo De más que metieron En el plan B Para la reforma electoral Y estuvieron a punto De que se los rechacen Miren el problemón En que metieron al presidente Por gandallas Y pues por no avisarle De este Aparte de que La mañanera Lo cuestionaron Al presidente Y ya saben Cómo es la fachiza Enseguida diciendo Que AMLO Sí lo sabía Y que pues lógica Se quiso hacer al tonto Sin embargo Si se hubiera hecho al tonto El presidente No hubiera llamado Al secretario de gobernación Para que explicara Qué fue lo que pasó Y pues ahorita Acaban ustedes De escuchar a Noroña Lo firmé sin saber Qué era No lo leí Por las carreras Yo no sabía Que eso no se podía meter Si no No lo hubiera firmado Entonces Lo leyó O no lo leyó Porque Veamos nuevamente Lo que dice Noroña Escuchen Lo que necesitamos Entraron Todavía firmando Ahí de última hora Firmé De última hora Por supuesto que no revisé Lo que firmé Lo asumo Pero no revisé Porque ya era Había que entregar las cosas Pues confías En quien está haciendo la tarea Esto de los estados Que pudieran ser Equivalente A lo del 3% No fue una propuesta nuestra Pero la asumimos Yo le dije a Nacho Mier Oye Pues nadie nos dijo Ahí que eso Estar en la constitución Que no lo podías proponer Hombre Y me dice Si lo dijeron Y luego Pues ahí en las bolas Lo metimos Cuando acordamos Ya no meterlo Porque si lo dijeron Yo A mí si me preguntan Yo no me acuerdo Que lo habían dicho Porque si no A la hora que me llevaron A firmar No lo hubiera firmado Y de hecho no Esto dijimos Que no entraba Pues según Noroña Dice que él Dice que no A mí no se acuerda Que le dijeron Que eso no estaba bien Sin embargo Pues aquí está el documento Donde pues ellos firmaron Y pues lógicamente Los beneficiados Eran los del Partido del Trabajo Y el Partido Verde Entonces ¿Qué podemos pensar? Y no solo eso El problema En que metieron al presidente Y que se estuvo a punto De que se desechara El plan B Para la reforma electoral Y con esto Pues lógicamente Le dieron A los panistas O los prianistas Cuerda Para atacar al presidente Y decir Que quería Pues aprovecharse Y beneficiar a los suyos Cuando no es cierto Inclusive El mismo Ignacio Mier Tuvo que reconocer Que fue un error Porque el presidente No sabía de esto Es la que me hace Y ahí En este ejercicio Cometimos Digamos Es un hierro Procedimental Bueno sí Que nosotros Adióntimos Porque es de De reconocer ¿Cuál? ¿Es el documento? No Fue una reserva Que quedó No la que habíamos Originalmente propuesto No quisimos No quisimos solicitar A la Secretaría De Servicios Administrativos Y la Mesa Directiva Que se hiciera la corrección Sino a su libro Y anunciar Que por lo que hace Específicamente En el artículo 15 Si fracción 4 Hay dos renglones En ese cuarto párrafo Que no debieron haber aparecido Y que sin embargo Fueron votados Que yo le pido Al Senado De la red Que se agregó Al 3% De la votación nacional En términos llanos No para los efectos De comunicación Que o Haber ganado El 16% De los estados ¿La propuesta de Pete Verde, no? Sí, no Y de otra Fuerza política De la red ¿La reclamó al Pete Y el Verde Esa situación De que están excluidos? Fue Una solicitud ¿Es la de Pedro? La de Era la que ya fue Controvertida Por una fuerza política En el pasado proceso electoral Y que ya hay una resolución Es un tema Inconstitucional Por eso lo queremos Señalar Abiertamente O sea, se van para atrás Oye, y esa Le estamos solicitando Al ser de buscar Al presidente de la mesa Al coordinador De la mayoría De nuestra coalición Para que desde ahora Adierta Que eso reconocemos Que esas No debían haberse Incluido ¿Cómo deberían Se quedar en el grupo? Pues ahí está Hasta el mismo Nacho Mier Pues tiene que salir A reconocer Porque Nadie Dijo nada Pero Al presidente Tampoco Le comentaron Y es que el error Estaría en el artículo 15 Númeral 4 El partido del trabajo Propuso que podría Mantener el registro Nacional Si en al menos 17 estados El partido local Obtiene el 3% De la votación Válida Si corrige este error El senado El plan B Regresa a la cámara Que de hecho Ya se corrigió Se va a regresar A la cámara Pero miren Ya había pasado En fast track En la cámara Y quedaba a discusión De los senadores O sea Vean Todo el problemón Que armaron Por gandallas Porque no hay otra palabra La verdad Eso de que Yo no sabía Que yo no sé Sabían Por qué la metieron Si no Para qué metieron Este párrafo Si no les iba a beneficiar No nos hagamos tontos Que eso no es así Y les pegó Una regañiza El presidente Andrés Manuel López Obrador Porque tuvieron que aceptarlo Algo que tiene el presidente Que es una persona Congruente Y honesta Y creo que le habrá dicho Adán Augusto Pues este problema Lo van a solucionar Porque yo no metí Eso en el plan B Y yo ya dije Que si esto No es lo que se propuso Originalmente Hasta yo mismo Voy a quitar Ese plan B Que ya entró Al Senado Y explica tú Por qué sucedió esto Y si Tuvo que salir El secretario de gobernación Adán Augusto A dar la cara Y sobre todo Hacerse responsable Porque para eso Fue él En representación Del presidente Y hasta Adán Augusto Le tocó su regañiza Pues efectivamente Tal y como Se planteó El día de ayer Si hubieron Modificaciones En el dictamen Que emitió La Cámara De diputados Modificaciones A la iniciativa Original Básicamente Son Tres puntos El artículo El artículo 15 Un documento Un documento De trabajo Una propuesta Que sí Habían presentado Partidos políticos Y por un error Se les fue En el dictamen Final Así fue aprobado El párrafo Consiste En que Adicionalmente U optativamente Si no tenían Si no tenían El tres por ciento De la votación Total emitida Podían alegar Cuando menos Que en 17 Elecciones locales Pudiesen Obtener el registro Esto es un Texto Inconstitucional Incluso Hay un fallo Ya De la Suprema Corte De justicia De la nación El proceso Electoral Pasado Y Ayer mismo Reconocieron Reconocieron El error Han hecho Ellos El planteamiento A la Cámara De senadores Para que Se modifique El texto Yo Incluso Platiqué Anoche Con El presidente De la junta De coordinación Política Del senado Y con los Presidentes De las Comisiones Y se va A hacer la Modificación Y regresará La minuta A la Cámara De diputados Para que Nuevamente La prueben Y pase Al senado Que necesidad De que suceda Todo esto Y es que El problema Es que La reforma Del presidente Andrés Manuel López Obrador Estaba bien Estaba bien Planteado El plan B Sin errores Pero le llegó A los diputados Y no se Si condicionaron Los votos A que metan Cosas Que ellos Quieren Al vapor Y pues Todos se asumen Expertos En la materia Y por eso Luego se caen Con amparos O en la corte Que es lo que Desgraciadamente Empezó a suceder Ahorita Y ahorita Se están tirando La bolita Diciendo No yo no lo vi Yo no fui Si lo firmé Pero no sabía Y es que El presidente Los tuvo que regañar Porque para empezar No le avisaron No le avisaron Algunos detalles Y se tuvo que enterar En la mañanera Por un reportero Que lo cuestionó Y con justa razón Porque Realmente Era Algo inconstitucional Y repito Con esto Desgraciadamente Le dieron garma A los derechangos Para que calumniaran Más al presidente Cuando esta reforma No es para beneficiar A los partidos Sino para beneficiar Al pueblo de México Y ahorita Se va a regresar Nuevamente A la Cámara De Diputados Para volver a pasarlo Y después Que llegue a discusión Al Senado A ver si no hay un problema Que ojalá Que no suceda Y es que Desgraciadamente Lo voy a decir Con todas sus letras Muchos de estos Partidos satélites Pues lo que buscan Y siempre ha sido así Con estos partidos satélites Estar aunados Al poder en turno Porque no tienen La mayoría Y en este caso Desgraciadamente Pues ahí querían Hacer de las suyas Para salir beneficiados Y ya sabemos Que hay unos personajes Que inclusive Han dicho Que están en contra De que se eliminen A los pluris Que ya no se le pase Presupuesto A los partidos Como De manera exorbitante Y grosera Sino que se haga Un recorte Y también estaban En contra De que se eliminen Tanto los plurionales Senadores Como diputados Y de igual manera Muchos podían Perder el registro Pero eso Que importa La verdad Es que Si pierden El registro Porque no tienen La mayoría Y porque el pueblo No vota por ellos El pueblo No es beneficiencia Pública Para estar manteniendo Estos partidos Porque entonces Quiere decir Que los partidos Están Para que el pueblo Los mantenga Importa o no Que estén ahí Para servir a la nación Cuando su trabajo Es ser Un servidor público Y el presidente Los regañó a todos Inclusive Vean ustedes La cara De Adán Augusto Andaba así como Chiviado Porque tuvo que dar La cara Para mí Que Adán Augusto Les dio La minuta Que iba a pasar Y pues Ahí creo que Les dio la confianza Y los diputados Hicieron de las suyas Pero Él no podía decir Es que fue culpa De ellos Porque ellos Lo pusieron No Se tuvo que Amarrar los pantalones Y hacerse responsable Porque el presidente Se lo encargó Al secretario De gobernación Y si les metió Una regañiza Y se la metieron Igual a Noronha Y a Ignacio Mier ¿Por qué lo hicieron? Y tuvieron que salir A decir los medios Que cometieron un error Con una sonrisita Como que no fue nada malo Pero mientras Se va para atrás El plan B De la reforma electoral Y regresa nuevamente A la Cámara de Diputados Y ojalá que no haya Ningún problemas Para que pase nuevamente A la Cámara de Senadores La verdad Les dan regañiza Por gandallas Pensaron que el presidente No se iba a enterar Pero miren La manera en que se enteró Que lo tuvieron que cuestionar En la mañanera Y pues bueno amigos Muchas gracias Por acompañarnos En este corte informativo Del canal Informa 24 De su buen amigo Charlie Los invito a suscribirse Al canal Activen la campanita Denle en todas Para que les lleguen Las notificaciones Cada vez que transmitamos Y de igual manera Compartan y difundan Los videos Para que esta información Lleguen a todo México Y se sigan ardiendo Los derechandos Claro que sí Suscríbanse a los canales Compartan los videos Y nos vemos Hasta la próxima Muy buenas noches ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!